Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les vengo a traer lo que es el problema de la gastritis, lo que yo padecí. Yo tome el tratamiento ese de homeoprasol, que no me sirvió, bueno si me sirvió, pero yo volví a recaer, lo volví a tomar y ya no me funcionó, entonces ahí me decía mi mamá que tomara la sábila, la sábila, la sábila, yo no le decía caso, pues total, me dijo que comprara esta botella, esta botella es como un jugo de sábila, que tiene trocitos, así cuadritos pequeñitos de sábila y lo que yo hago es tomarme un vasito de estos, uno en la mañana cuando yo me levanto, antes de tomar cualquier cosa, lo primero que tengo que tomar es mi jugo de sábila, bueno cuando yo termine de tomar todo el frasco, toda la botella, lo pueden reconocer por la tapa verde, uno dice sabor tropical, pero venden uno que dice con vitamina E, yo les recomiendo más el de vitamina E, pero ese también es muy rico y sirve igual, este, yo lo que hago, si no tienen un vasito como este, entonces un caballito tequilero, tiene la misma medida, tres veces al día, una en la mañana, antes de tomar agua o cualquier cosa que ustedes vayan a tomar, primero el jugo de sábila, cuando se acabe el frasco, es más, antes de que se acabe el frasco, ustedes van a sentir mejoría y ya no van a volver a recaer, yo tengo ya tres meses que lo tomé, no lo había vuelto a comprar hasta ahorita, pero no porque me haga falta, sino porque es muy, muy este, muy, pues sirve para muchas cosas, yo incluso tenía colitis, ya ahorita ni eso he padecido, porque la sábila lo que hace es cura, este, llagas, úlceras, este, yo les recomiendo porque hay gente que hasta eructa sin querer, o sea, se le viene el eructo, hay gente que no aguanta el dolor en las noches, yo por ejemplo no podía a veces ni dormir porque me dolía en la boca del estómago, que era tan fuerte, que parecía un dolor punzante en la espalda, entonces yo les recomiendo que lo tomen, yo no vendo este producto, ni me pagan por anunciarlo, yo simplemente lo que hago es recomendar lo que a mi me ha servido, esto ya lo he recomendado a varias personas que viven por aquí, que tienen el mismo problema, en serio, miren, se recomiendo, este, no sale muy caro, a mi me costó 60 pesos, menos de 5 dólares, yo no sé si este producto lo vendan en Estados Unidos, este, pero aquí en México yo lo encontré en Ziflu, en las farmacias, bueno no son farmacias, son centros naturistas donde venden todo eso de, no sé, sal y la linaza, todos esos productos naturales, ahí también lo pueden encontrar, ahí lo he visto, pero este lo compré en City Club, este, y se los recomiendo, yo les digo y les aseguro que no se van a arrepentir, bueno por mi parte es todo, ojalá que les sirva de verdad, de corazón se los digo que les sirva, como a mi me sirvió, y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.